Mancon 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 Han parado aquí, ¿no? Han parado, han parado ¿Me escucho? Mancon ¿Muerto del tirón? No, me maté a dos ¿A dos? Sí, mira, mira a la fin Ya, pero no sé, no entiendo nada, tío Yo solo he visto uno Joder Joder Claro Aquí Una batida Muertos Joder, no caen ¡Uf! ¡Dios! Vale, voy a una aquí Muertos Ha batido En mi marca Vale, colega va por él Muertos los dos, no sé ni cómo Lo he matado Aquí, tocao En la armadera azul Lleva la cabeza ¡Fuck! ¡Lo he matado tú! No se lo ha comido, tío Sí, se lo ha comido, sí Se lo ha comido, sí Ese tío me va a meter un mochazo, tío Lo voy a venir ¡Va a tu casa! ¡Hostia, atropella uno, tú! ¡Hostia! No te creo lo que acaba de pasar, tío ¡Uf! ¡Claro! ¡Al del avión! ¡Viva el doble de tiro! He matado a uno del aeroplano Me están disparando no sé ni de dónde ¿No te acuerdo? ¿Cuándo una kill? Un abatido Te mato uno con granada y he noqueado No te creo ¿Qué? ¡Arcón, tío! ¿En serio, tío? Joder, lo he matado ¡Dios! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Hostia! El mío ¡Dios! ¡Mira dos! ¡Nosotros! ¡Suscríbete al canal!